Qué fuerte nos sentimos cuando tenemos a Jesús en nuestra barca, cuando lo estamos viendo, cuando lo sentimos. Hoy Pedro lo ve a lo lejos y le pide caminar sobre las aguas, pero al sentir lo difícil que es, duda. Duda porque pensaba que estar con Jesús era verlo y sentirlo. Duda porque se centra en las dificultades. Duda porque se está centrando en su debilidad y no en la fuerza de Dios. Cuando no veas a Jesús, pero tiene la convicción de que Jesús te está llamando, no dudes de Él, porque Él te dará todo lo que hace falta para que llegues a buen puerto. Porque Él nunca nos abandona si nosotros no le decimos que no. Soy el Paradolfo, recen por mí y yo rezo por ustedes. Bendiciones.